Y un pueblo unido jamás será vencido. Y un pueblo que me escucha, unirse a la lucha. Y un pueblo unido jamás será vencido. Adelante y de pie. Un pueblo unido jamás será vencido. Esta lucha no es de uno, esta lucha es de todos. Esta lucha no es de uno, esta lucha es de todos. Esta lucha no es de uno, esta lucha es de todos. Nuestro río no se vende, nuestro río se defiende. Solo el pueblo, solo el pueblo, solo el pueblo, solo el pueblo unido, jamás se ha vencido. La pelea es, peleando, peleando, viva el pueblo. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No vamos! ¡No vamos a un grupo que hayan visto que hayan visto!